El Ayuntamiento de Daimiel ha dado a conocer las buenas cifras turísticas que ha cosechado en el último ejercicio, especialmente en lo que se refiere al yacimiento de la Motilla del Azuer. Se ha aprovechado la ocasión para presentar el nuevo vehículo recién adquirido con la intención de planificar visitas de grupos adicionales a las que ya se realizan con un minibus. El monovolumen, que no pudo ser estrenado en Fitur como se pretendía, ya ha hecho su trabajo con una visita a la Motilla, un enclave único que en el pasado año recibió más de 8.000 visitas, un 21% más que en 2017, destacando un crecimiento de los grupos de un 28%. En grupos subimos 1.000 visitantes más y en particulares 350 personas más que el año anterior, entonces pues unos datos que nos satisfacen mucho. Este enclave, que es el mejor representante de una tipología singular dentro de la prehistoria, recibe una cantidad importante de turistas que, según nos comenta el responsable de su gestión, valora con sobresaliente su experiencia. Para propio análisis particular nuestro efectuamos unas encuestas de satisfacción que voluntariamente las personas que se acercan al enclave pues las rellenan y bueno pues estamos muy contentos porque en general sobre cinco puntos superan siempre todo el recorrido, los cuatro puntos y medio. Daimiel sigue apostando por el turismo, con una ciudad que cada vez ofrece más calidad en el sector, además de unos recursos naturales y patrimoniales por todos reconocidos y valorados.